¡Vamos! ¿Qué tenemos hoy por aquí? ¡Chicos! ¡Tengo skin por fin! ¡Una pinche skin! Así que con el casco me veo horrible Pero, 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 a ver... ¡Tenemos el dedo! Vale, por si acaso... No me voy a caer aquí ni cagando, ¿sí? Pero por si acaso, ¿ven que en la arena se ve roja? Es porque hay un problema en... Con el desierto, así... No sé qué es... No tengo ningún par de texturas Ni siquiera un shader, nada Sino que simplemente se ve así, como con líneas No sé si será un fallo del launcher que yo juego en Minecraft No Premium, ¿vale? ¿Qué es eso de allá? ¿Un portal? Bueno, y eso, que se ve así, ¿vale? O sea, de cerca se quita, sino que es de lejos, ¿ves cómo se ve todo? No sé por qué, eso... Ayer lo estuve mirando y no... No sé por cómo cambiarlo ¡Mira lo que tenemos acá! ¡Ah, mira, mira, mira! Pero es súper pequeño ¡Ah, mira! Otro lo que decía... Ni siquiera hay cofre, pero sí Vamos a cerrar todo esto y... Vale, vamos a ver que tiene el cofrecillo Vale De ahí A mí ¡Ah, ah, ah! ¡Mira! Me encontré un templo al venir aquí buscando aldea y eso Tengo armadura de diamante, de caballo y de hierro también Y me encontré este libro con respiración 2 No, quiero saquear esto y quiero buscar un lugar donde poder hacer la casa ya Ya porque tengo el inventario petado, bueno Necesito ya encontrar un lugar bueno A ver, paremos a mirar todo esto primero ¡Eh, mira! Ya te lo puedo buscar después, no es nada importante Bien, yo creo que me voy a hacer la casa acá Allá donde está esa kayempa, ahí me lo voy a hacer No hay como nada a dos ¡Mira hermoso! ¡Hola! ¡Ah! 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 Ya, pero lo voy a hacer la realidad del orgánico Vamos a vivir acá ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! ¡Voy a volver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! Para encho, 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 para encho. Vale, ahora que tengo espacio, este es mi equipo. Es mi, ahora mismo. Tengo un polero blanquito, polero negro y zapatillas blancas. La parte de abajo así como café. Pero no se nota mucho. Tengo el pelo largo pero me lo puse así y ya está. Y una mascarilla. Bueno, esa comida la puedo dejar ahí mientras. Ahora sí que me voy a robar las cosas de la aldea. Vale, a ver aquí que hay. ¿Qué? Sí, yo sé que totalmente robáis las pajas culias. Ahora clipe. ¡Hijo, loco! Bueno, está chetado de... Eso, eso, vamos, golem. Está chetado de monstruo, güey. Chicos, ya se vienen los directos. Ya sí vienen los directos. Ojalá estamos acá mismo. Porque si no me va a cortar la... La pinga. Lo que me preocupa va a ver el tema de mi internet. Corre, conchero. Vale. ¿Dónde me morí? ¿Dónde me morí? Tiene que morir te atrapa. ¿Más caballero? ¿Por qué explotó? ¡Ah! Che tu madre. Agüeyenado. ¡Me chingados me morí! Ahí estoy. Joder, el hacha aquí es malisimo aquí ¡Eso que ocurre la coseta! Me acabo de robić, y boda Ay, mi Mio No, me lo dejo Me acabo Me a caer No lo dejo Reduco Me a caer Qué grande, qué grande, qué grande, qué grande, Pacquín, mire, mire, mire. Si no me equivoco, toma. Ahí, Pacquín es mejor. Hacemos un buen equipo, bro. Hacemos un buen equipo. Me merecemos una foto, pero espérate. Enderpan. Ojo que le... Ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca. Nace, démate. Bueno, mueren, ¿cuántos hay? No me dio ojo. Ah, vale. Nace, me lo dio, me lo dio. Toma, vamos con esta cuestión antes de que me muera por hacer un ridículo ahí. Yo que venía a buscar cosas para comer y eso no me hago. Eh, usted. Como... Mapa en blanco. Espérate. Algunos centímetros más tarde. Vale, señor cartógrafo. 54 papel por una esmeralda. Y 7 de esmeralda por el puto mapa en blanco, hombre. Es que es un mapa en blanco encima. No, no... Claro, es que si subo de nivel... Hay que cambiar la cosa. Usted, señor. Lo voy a dejar acá con su mesa de cartógrafo. Ya, vale. Ahí quedó el viejo. Ahí está encerrado, vale. Uh, acá, acá, acá. Mira, mira, mira. Esto está perfecto. Esto está perfecto, vale. Aquí nos vamos a hacer la casa. Esto yo creo que lo voy a hacer fuera de cámara, vale. O sea, voy a avanzar un poco. Y... Y eso. Aquet iba. El fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego. Gracias por ver el video.